El profesor que no es titulado va a quedar afuera, va a quedar sexante. Y el profesor que no se pueda replicar va a quedar sexante. O sea, tampoco nos dejemos engañar de que cuidan nuestra labor o cuidan nuestro trabajo, porque eso no es verdad. Y mucho menos cuidan el derecho de la comunidad o de los adultos, que tienen derecho también a estudiar en un sistema íntegro que le ha aplicado. Históricamente le puede seguir brindando calidad educativa. Porque acá no es solamente que se queda sin trabajo, pero ¿qué hacemos con los chicos? También creo que tampoco es una cuestión local, sino que es una cuestión provincial. Lo que provocaría más situación de marginalidad, como decía la señora acá, y mayor índice de vulnerabilidad, para llamarlo de alguna manera. La educación pública es un problema de la comunidad, de la comunidad toda. No es un problema del docente y no es un problema del estudiante, aunque somos representantes, o sea, somos los que venimos a trabajar y venimos a estudiar. Yo en el caso personal me costó mucho hacer la escuela secundaria. Pero cuando vine a esta escuela, esa tendencia de no poder terminar mis estudios secundarios, acá cambió. Y hoy actualmente, orgullosamente, puedo decir que me queda la última mantiene en tercer año. Por eso es mi apoyo que acompaño como alumno, y si no estuviera con los alumnos también estaría acá, porque están enseñando eso en esta escuela. Y lo otro que me parece grave es que como no se ha estado haciendo la inscripción a los primeros años, eso actualiza el poder tener un panorama de cuál es la matrícula real que nosotros hubiéramos tenido este año. No nos pueden sacar la educación pública. ¿Vienen por esto y la justificación del ajuste? ¿Cuánto significa un plantel docente en el presupuesto provincial? Me están tomando el pelo. ¿Cuánto significa la cantidad de 12 docentes de un grupo en el presupuesto provincial? A los 14 días del mes de marzo del 2018, la comunidad educativa del bachillerato de adultos, perteneciente a la escuela de educación secundaria número 2, y las Malvinas y el público en general presente, demandamos la suspensión de toda acción referida a la reorganización de la oferta del nivel secundario en escuelas con bachillerato de adultos. Hasta tanto, se arbitren los tiempos y espacios de evaluación participativa a fin de garantizar los derechos de los estudiantes y los trabajadores de la educación involucrados en la transformación. Por otra parte, es pertinente recordar que las resoluciones en las que esta reorganización pretende basarse fueron oportunamente impugnadas por las distintas organizaciones que representan a los trabajadores de la educación en tanto afectan seriamente los derechos de los estudiantes y docentes. No se preveía en las mismas una transición adecuada y evidentemente no se habían respetado los ámbitos de consulta y decisión colectiva previstos para que toda normalidad afecte las condiciones de trabajo en las escuelas. Por lo expuesto, reiteramos que es necesario suspender toda acción en este sentido hasta que quede expresamente garantizada la protección de los derechos de estudiantes y trabajadores. Para ello, la Asamblea solicita que analice, por medio de las autoridades de educación con sede de nuestro distrito, las acciones que lo permitan. En el mismo sentido, creemos importante el acompañamiento de los funcionarios del Ejecutivo y Legislativo Municipal. ningún cierre de cursos, ningún cese de docentes de los bachilleratos de adultos dependiente de la escuela secundaria, ningún estudiante sin escuela secundaria. Gracias. 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 Gracias.